Varias semanas atrás, uno de los ayudantes del diseñador Crane le ordenó a Gemma, una de las secretarias que trajera café antes de que comenzara la junta. Este se molestó con él pues se supone que ella también debía estar presente en esta reunión. Su superior le recordó que era una simple secretaria y debía hacer lo que le decían. De mala gana, Gemma salió a comprar el café mientras maldecía a todas las personas que la manospreciaban. Al salir de la cafetería, esta quedó sorprendida al ver que varios simbiontes en forma de dragón estaban atacando la ciudad. En la actualidad, Arthur, el hijo del senador, le llevó un café a Gemma, quien ahora era la relacionista pública de su padre. Esta estaba sorprendida por la gentileza del chico. Él informó que ella estaba siendo un excelente trabajo y que era indispensable para la campaña. Arthur ha notado que Gemma se ve algo estresada, así que le sugiere descansar un poco. Esta aceptó el consejo y decidió ir a correr. Más tarde, Flash, Andy y Bren habían llegado a Washington para detener a Carnage. Al llegar, estos notaron que el parque estaba lleno de publicidad de Friends of Humanity, lo cual hizo que Bren se cuestionara cómo la gente podía creer todo lo que Crane decía. Flash le explicó que las personas, al crecer, desean tener el control de su propia vida y cuando aparece alguien que los convence de que el futuro que quieren les ha sido arrebatado, es fácil manipularlos. Es en ese momento cuando los depredadores aparecen para abusar de esa gente y los usan para obtener lo que quieren. Mientras estos observan, Gemma pasó justo al lado de ellos. Al correr un poco más, la chica fue detenida por un grupo de hombres que le preguntaron cuál era la prisa. Estos comenzaron a rodearla y le pidieron que les regalara una sonrisa. Gemma aceptó con gusto y de inmediato se convirtió en Agony para poder matarlos. Rápidamente, el simbionte escupió ácido en la cara de algunos de los ladrones y tras esto, procede a cortarles la cabeza. A diferencia de sus hermanos, Agony no estaba infectada por Carnage, lo cual significaba que ella estaba haciendo esto por su propia cuenta. Cuando solo quedó uno de los ladrones, ésta usó su ácido para quemarle la boca y hacer parecer que estaba sonriendo como se lo habían pedido. Luego de esto, Agony decapitó al ladrón y continuó con su camino. A la mañana siguiente, Gemma regresó a la oficina donde sus compañeros notaron que ésta se veía de muy buen humor, así que comenzaron a insinuar que había tenido una cita en la noche anterior. Al ver esto, Arthur se molestó y le comentó que su padre estaba haciendo un excelente trabajo en las encuestas, pero no estaba de acuerdo en la forma en que manejaba su equipo. Gemma le pide que no se moleste, pues solo son unos patanes. Arthur le comentó que ha estado pensando en entrar a la política, tal vez incluso se enfrente a su padre en algún día. Si eso llegara a pasar, necesitará una buena relacionista pública. Gemma estaba feliz con su oferta y ambos procedieron a brindar con sus tazas de café. Por otro lado, el grupo de Anti-Venom se reunió con Hank, quien les informa que el senador Crane planeaba hacer un meeting al mismo tiempo que el presidente revelará el memorial en conmemoración a los que fueron asesinados durante la invasión de Null. Andy comentó que conociendo a Carnage, éste usará al senador para matar al presidente y que todo el mundo lo vea. Hank se sorprendió al enterarse de que el senador Crane era Carnage, pues Flash no se lo había dicho. Su amigo le pidió perdón por no contarle la verdad y le afirmó que estaba tratando de protegerlo. Hank le preguntó cómo planeaba derrotar a Carnage. Flash le aseguró que Crane no era el único que poseía un simbionte. Éste le pidió a Hank que vigilar al presidente en todo momento durante el evento de mañana. Ellos permanecerán cerca y cuando algo salga mal, entrarán para detener a Crane. En el hogar de Gemma, ésta y Agony están redecorando el lugar con su trofeo más reciente. Gemma coleccionaba las partes desmembradas de sus víctimas, las usaba para hacer esculturas. De pronto la chica fue contactada por Carnage a través de la colmena. Gemma se molestó pues ya le había dicho que no la buscara fuera de las horas de trabajo. Su hermano le pidió que no se molestara, pues ésta era una reunión de celebración y todos estaban esperando. De inmediato, Carnage llamó al resto de los enviantes de la Life Foundation y todos se reunieron en el pasaje mental para tomar un trago. Gemma le preguntó si esta reunión tenía que ver con la misión de mañana y notó que aún no había reunido a todos los integrantes. Carnage le pidió que no se preocupara por Toxin y Silence, pues sabe que ambos estarán presentes junto con Anti-Venom. Por su parte, Andy usó a su simbionte para tratar de encontrar el paralelo de Carnage. Ésta debía ser en extremo cuidadosa pues si Carnage se llega a enterar, él también sabrá dónde encontrarlos. Silence logró encontrar el paisaje mental donde los hijos de Venom se estaban reuniendo, pero ésta fue detenida por Carnage, quien le aseguró que mañana había una fiesta y no querían arreinar la sorpresa. Andy regresó al mundo real y rápidamente le informó al resto que Carnage ya sabía de su plan. Flash les pidió que no se preocuparan, tal vez hayan perdido el elemento sorpresa, pero al menos ahora saben que Carnage los estará esperando. De vuelta en la colmena, Carnage le preguntó a Gemma si estaba empezando a dudar de su pequeña alianza. La chica le aseguró que ella lo ayudaría en todo lo posible, siempre y cuando no olviden la promesa que le hizo a ella y a su simbionte. Su hermano le aseguró que nunca lo haría y los simbiontes procederían a brindar. Al día siguiente, el presidente reveló el memorial en honor a los caídos durante la invasión de los simbiontes. A lo lejos, Anti-Venom, Toxin y Silence observaban todo a la espera de que Carnage apareciera. Por otro lado, Gemma le informó al senador que el discurso del presidente está a punto de terminar. Así que este debía prepararse para comenzar con su meeting. Cuando Crane salió, Gemma y el resto se reunieron para celebrar, pues todo estaba saliendo de acuerdo al plan. Arthur le preguntó a Gemma si no había olvidado encargarse del cabo suelto, pero la chica le aseguró que estaba justo donde quería. Hank se apresuró a contactar a Flash y le informó que el senador había salido, pero no había rastro de Carnage o del resto de los simbiontes. Silence trató de buscarlos en su colmena, pero no podía sentirlos. Hank mencionó que si Carnage quería matar al presidente, ese sería el mejor momento para poder hacerlo. Flash estaba de acuerdo y deduce que algo estaba mal. De inmediato, Flash llega a la conclusión que Crane no era Carnage, sino que él era el objetivo del simbionte. Anti-Venom le pide a Hank que salga de ahí pues ya saben quién es Carnage. Antes de poder escapar los simbiontes de la Life Foundation y al mismo tiempo, Arthur, el hijo del senador Crane, revela ser el huésped de Carnage y este procede a asesinar a Hank. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!